¿Cómo aprovechar para no desperdiciar? Planifica tus menús. Ten en cuenta el número de comensales y las comidas que realizarán en el hogar. Así, evitas la improvisación y el desperdicio de alimentos. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Haz una compra inteligente. Revisa la despensa y el frigorífico. Haz una lista y compra lo que necesitas. No hagas la compra con hambre y, sobre todo, ajusta lo que compras a tus necesidades. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Ten en cuenta tu presupuesto. Para no desperdiciar alimentos, tienes que tener en cuenta tu presupuesto. Recuerda que tirar comida es tirar dinero. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Conserva adecuadamente tu comida. Para ello, conserva los alimentos según las instrucciones del envase. Colócalo en la nevera según sus necesidades de frío. Y no te olvides, revisa la temperatura del frigorífico, que debe estar entre 0 y 5 grados. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Utiliza la comida por orden de antigüedad. Pon delante los alimentos que ya están en tu despensa y detrás los recién comprados. Ten en cuenta las fechas de consumo. La fecha de caducidad indica que ese alimento solo puede consumirse con seguridad hasta la fecha señalada. Consumir preferentemente antes de indica que ese producto mantendrá la calidad esperada hasta la fecha señalada. Que la fecha de consumo preferente de un producto ya haya pasado no quiere decir que no sea seguro. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Ajusta las raciones. A la hora de cocinar es importante calcular bien la cantidad. Cocina solo las raciones necesarias. Sirve raciones pequeñas. Es mejor repetir si tienes mucho apetito que dejar la comida en el plato y que acabe en la basura. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Aprovecha la comida sobrante. Guarda los restos para la comida del día siguiente o congelalos para otro día. Así no tendrás que cocinar todos los días. Reutiliza los alimentos en la elaboración de otro menú. Por ejemplo, con la fruta demasiado madura puedes preparar batidos, mermeladas o tartas. Con las verduras mustias, deliciosas cremas o sopas. Y los restos de comida sirven para la base de croquetas que luego puedes congelar. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Deposita en la basura solo lo que sea imposible aprovechar. Si hay comida que es imposible aprovechar, deshazte de ella de manera responsable. Vidrio, papel, envases, orgánica, separa correctamente las fracciones de tu basura. Y si dispones de un compostador doméstico, convierte los residuos orgánicos en abono para las plantas. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Si comes fuera de casa, lleva tu recipiente reutilizable. Comes a menudo en el trabajo, en la universidad, sea donde sea, acostúmbrate a llevar tu propio recipiente reutilizable. Te ayudará a ahorrar dinero aprovechando los alimentos sobrantes y a llevar una dieta más equilibrada. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho. Si comes en el restaurante, pide con moderación. A la hora de elegir el menú, pide con moderación. Si disponen de medias raciones y no tienes mucho apetito, son una buena opción para no desperdiciar alimentos. Cuando te retiren el plato, no dudes en pedir que te pongan las sobras en un envase para consumirlas después en casa. Empieza hoy mismo a evitar el desperdicio y buen aprovecho.